Bogotá cierra el año 2021 con varios cambios de cara al Año Nuevo. Al Plan de Ordenamiento Territorial que anunció hace algunos días la alcaldesa Claudia López, se le suman nuevas medidas relacionadas con la movilidad de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad determinaron que desde el 11 de enero regirán nuevas restricciones debido a los más de 500 frentes de obra que se adelantarán en la ciudad, la construcción de la primera línea del metro y a la llegada de 72.000 nuevos vehículos en el año. Estas son las principales restricciones. Pico y placa todo el día. Los días hábiles habrá restricciones para los vehículos particulares entre las 6 a.m. y las 9 p.m. de lunes a viernes. Las restricciones aplican los días pares para las placas que terminan en par y los días impares para las placas que terminan en día impar. Las excepciones para el pico y placa diario son para los vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes, vehículos de emergencia, para la caravana presidencial, vehículos de servicio diplomático o consular, carrozas fúnebres, vehículos de organismos de seguridad del Estado, vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad, vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, vehículos destinados al control de tráfico y grúa, vehículos de control de emisiones y vertimientos, motocicletas, vehículos de medios de comunicación, entre otros. Con esta medida, se espera que el 50% del parque automotor particular que circula en Bogotá salga de circulación en los horarios de la restricción. Esto equivale a unos 950.000 vehículos. Pico y placa en los días festivos. Esta medida aplicará en los 9 corredores de ingreso a Bogotá a partir del 10 de enero de 2022. Los vehículos con placas terminadas en números impares no podrán circular por los corredores de ingreso a la ciudad desde las 12 del mediodía hasta las 4 p.m. Y los vehículos con placas terminadas en número par tendrán restricciones desde las 4 p.m. hasta las 8 p.m. Pico y placa solidario. A las anteriores medidas se le suma pico y placa solidario, que permite que los ciudadanos que deban transportar sus vehículos en días de restricción puedan solicitar permisos de circulación por un día, un mes o un semestre con tarifas diferenciales dependiendo de las características del vehículo. Con esta medida se espera evitar que los ciudadanos adquieran un nuevo carro y contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento del transporte público. Nicolás Estupiñán, el secretario de Movilidad de Bogotá, explicó que con estas medidas se espera un ahorro del 17,1% en el desplazamiento de los bogotanos. Por otro lado, las sanciones por incumplimiento a estas medidas equivalen a una multa de $447.000 para el 2021. Esta tarifa será ajustada el 1 de enero de 2022. Estas medidas no son nuevas. En 1998 se implementó por primera vez la restricción de vehículos en la ciudad en las consideradas horas pico, decisión que se tomó racionalizando el uso de las vías y generando un espacio para la ampliación y mejora en la malla vial. Esta norma de tránsito regía desde las 7 de la mañana hasta las 9 y volvía a estar activa desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media de la noche. No obstante, en el 2009 esta medida se amplió de 6 de la mañana a 10 de la noche, debido a la construcción de la tercera fase del Transmilenio, cambio temporal que permitió el avance en las obras de este sistema de transporte que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, en condiciones prepandémicas, movilizaba a 4 millones de usuarios. Gracias. 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 Gracias.